No sé qué ha pasado que le ha grabado. Es como si el Teams dijera, no quiero grabar. Ahí está. Listo. Ok, chicos. Entonces, hoy día vamos a ver citocinas, quimiocinas. Tiene principalmente, hablamos del sistema inmune innato y un chiquitín sobre el sistema inmune adaptativo. Entonces, a ver, ya saben, como siempre, si quieren, si pueden, ¿no? Sus cámaras, ¿no? Para que así me ayuden a sentirme tan solito acá. Y voy con la primera pregunta, ¿no? Como siempre. ¿Qué han escuchado de citocinas? ¿Qué idea tienen que son las citocinas o las quimiocinas? ¿Qué? A ver, ¿alguien? A ver, Jimena, ¿has escuchado alguna vez de citocinas o quimiocinas? Hola, sí, sí he escuchado, pero no tengo muy clara la definición porque me confunde, la verdad. Ah, te confunde. Ok. ¿Y qué parte te confunde? Entonces, a ver, cuéntame para ver si podemos aclararlo entonces. Sí, o sea, la definición más que nada, ¿no? La vi, justo la tocamos el otro día en la clase de teoría, pero no me quedó muy clara, la verdad. O sea, es tu definición y cuál es su función. Ya. Ya, está bien. Entonces, vamos a responder la pregunta. Muy bien, gracias. Las citocinas son señales, ¿ok? Que utilizamos, bueno, nuestras células utilizan para poder comunicarse entre ellas. Por eso viene el cito, ¿ya? Cito es celular. Entonces, de ahí, juntando las palabras, ¿no? Las raíces, significa de que hay señales entre células, ¿ok? Esas son las citocinas, ¿ya? Y las quimiocinas son parecidas a las citocinas, solo que un poquito más específico el término, que es que atraen algunas células, ¿ya? Y son químicas, ¿no? Y por eso quimiocinas. ¿Ok? Eso por ahora que quede. Entonces, como siempre, un pequeño repasito. ¿Quién era el señor que está abajo a la izquierda? A ver, ¿quién me puede decir? Abajo a la izquierda, en una imagen circular. A ver, chicos, ¿quién? ¿Quién era este señor? ¿No era Edward Jenner, me parece? Sí, correcto, era Edward Jenner. Es el primero que hizo la vacunación, ¿no? No se olviden, acá el timo es un órgano linfóide principal. Está acá a la izquierda, en la imagen del medio, ¿ya? Junto con la médula ósea. Y arriba a la izquierda es el anticuerpo, ¿no? Recuerden que la sección del paratopo son las puntitas de acá. ¿Ya? Y se unen con el epítope de un antígeno. ¿Ok? Anticuerpo al saparatopo como epítope es antígeno. ¿Ya? Y bueno, acá están los componentes. A ver, otra vez vamos a repasar un poquito acá. Porque es parte justo del sistema inmunignato. Eso por eso quiero que se acuerden bien que hemos visto ya los componentes celulares en la anterior clase. Entonces, ahorita vamos a recorrer un poquito. ¿Qué eran los neutrófilos, chicos? ¿Qué tipo de células? A ver, Alexandra. ¿Recuerdas o sabes qué tipo de células son los neutrófilos? Son los leucitos. ¿Los qué? ¿Los leucocitos, no? Ya sí, son leucocitos. Muy bien, son leucocitos. ¿Ya? Perfecto. Y hay que recordar su clasificación específica que son fagocíticos. ¿Ya? Importante. Son fagocitos. Y provienen... Es de la línea blanca. Es de la línea blanca, por eso leucocitos, ¿no? La línea linfoide. Ya, perfecto. Y son del sistema inmune innato. Luego vasófilos. ¿Qué dijimos que hacían? Soltaban algunas enzimas. Ya controlando un poco lo de... ¿Quién recuerda? ¿La inmunoglobulina qué? ¿Con qué tenían que ver? ¿Quién recuerda? ¿Los osinófilos, los vasófilos? ¿Con qué tenían que ver? Ya, esas sí se las doy las alergias, ¿ok? Inmunoglobulina E. Los osinófilos juegan un papel más importante con esto, de las alergias a la inmunoglobulina E. Y una cosita más que es muy importante que recuerden. ¿Cuál era? Tiene que ver con el sistema digestivo principalmente. ¿Fagocitos? Exacto, muy bien, Liliana. Con los parásitos. Ya no se olviden, los osinófilos juegan un papel muy importante a los parásitos. Luego les dije que el monocito, macrófago y las células entríticas, en esencia, ¿qué son? A ver, Gianfranco. ¿Recuerdas qué tenían en común o algo así? ¿Qué tenían justo como que esa característica, estos tres nombres? Macrófagos, monocitos, células entríticas. ¿De defensa? Ya, sí, sí son de defensa, pero tenían algo justo en común, que eran las tres. Presentadores de antígenos. Ya, presentan antígenos, muy bien. Sí, eso también. Y quiero que no se olviden que prácticamente son lo mismo, ¿ok? Solo que tienen diferentes nombres dependiendo de dónde están. Cuando son monocitos es porque los encuentras en la sangre. Cuando son macrófagos es cuando están en un tejido y también cuando son células entríticas. Ya, incluso los macrófagos también, si quieren ser más así específicos, tienen su nombre dependiendo a qué tejido están. Si es que están en el hígado, células de Kupfer, si es que están en el, en la piel, células de Langerhans, si es que están en el sistema nervioso, las, la microglia, ¿ya? Eso tienen que saber. Incluso también, este, en el pulmón, neumocitos tipo 3, neumocitos tipo 2 son los que generan el surfactante, neumocitos tipo 1 son los que generan intercambio vacioso. Eso también tienen que recordar por histología, ¿ya? Así que todos ahí, incluso si quieren ser súper específicos, tienen sus nombres. Pero por eso englóbenlos, todos estos de macrófagos, monocitos, células entríticas, como células también fagocíticas, ¿ok? Son fagocíticas, ¿ya? Y son prácticamente lo mismo, pero son específicas en el nombre. O sea, cuando dices una u otra cosa, como que es A, es porque es un macrófago que está en tal lugar. Monocito en la sangre, como está diciendo, célula entrítica también es un tejido y funciona principalmente como célula presentadora de antígenos, no solo como fagocítica y destruye, sino como presentadora de antígenos, y así, ¿ok? Luego, el natural killer, a ver, Chelsea, ¿qué hacía una natural killer? A ver, Fiorella, que estabas... Ah, ya, Chelsea, dime, dime, dime. Sí, lo siento, una impresión en el otro que salió. Ok, más que todo creo que lo que recuerdo de los natural killers son de que tiene la defensa anti-infecciosa y una de sus principales funciones era la secreción de citoquinas. Citoquinas. Ya, ok. ¿Infecciones de qué tipo? Hay que especificar esto porque infección puede ser de muchas cosas, ¿ah? ¿Recuerdas de cuál? No, exactamente no recuerdo. Ya, entonces ahí te completo la idea, ¿ya? Son infecciones principalmente virales o de bacterias intracelulares, ¿ok? Las natural killers se encargan de matar a otras células, ¿ya? Por el medio de sus granzimas y perforinas. Estas son dos citocinas, también sí, podría decirse que son citocinas, que se encargan de matar células, como las perforinas generan poros en las membranas celulares, destruyendo su homeostasis y también las granzimas entran y activan las caspasas, que van a inducir una apoptosis celular. Por lo tanto, la célula infectada muere. Funciona principalmente para virus, porque los virus sin una célula huésped no se pueden, no pueden subsistir, ¿ya? No se olviden. Y por último, los linfocitos, que eso vamos a verlo más adelante en sistema inmune adaptativo, ya netamente ahí, porque si no, acá si con los linfocitos T nomás vamos a tomarnos mucho tiempo porque cada uno tiene diferentes, ¿no? Y tiene subdivisiones, ¿ok? Entonces, muy bien, les recuerdo, falta una cosita importante nomás, el MHC, ¿ya? El MHC, nunca se olviden, que es, está en todas las células, ¿ok? El 1 en todas las células nucleadas y el 2 en las células presentadoras antígenas, ¿ya? Nada más, voy a decir eso. Ahora sí pasamos, a netamente, justo acá están, citocinas y quimiocinas. Vamos a ver más a fondo justo lo que dijimos al inicio, ¿no? Para poder entender la definición, ¿ok? Entonces, una citocina, acá, mira, leo, ¿no? Variedad de moléculas de bajo peso molecular, no se tienen que aprender cuántos kilodalton son, ya, no se preocupen. Si quieren, chévere, ¿no? Pero no es algo tan necesario. ¿Qué participan en la señalización celular? Como les dije, estas son señales, ¿ya? Son químicos y todo, pero son señales para comunicarse entre dos. Estas generan una acción en una célula, ya sea un linfocito B, un linfocito B, T, célula entrítica, macrófagos, polimorfos nucleares, endoteliales, epiteliales, fibroblastos. Todas estas células también las producen, ¿ok? Y dato extra, una misma citocina puede ser producida por varias células y su efecto es diferente según la célula Diana. Importante esto, es una característica que tienen las citocinas. O sea, como es un mensaje la citocina, va a tener varias características que en un ratito vamos a verlas, ¿ya? Pero tienen que entender de que esta señal, este mensaje, si le llega a una persona puede significar algo y si le llega, bueno, a una persona no, a una célula puede significar algo y a otra célula, a otro tipo de célula no, puede significar otra cosa, otro tipo de acción, ¿ya? Y van a tener diferentes efectos, autocrino, paracrino y sistémico. A ver, esto sí tengo que preguntar. A ver, Alejandra, ¿sabes la diferencia entre autocrino, paracrino y sistémico? A ver, ¿alguien sabe la diferencia entre autocrino, paracrino y sistémico? El autocrino es cuando se envía señales a ella misma, el paracrino para las células vecinas, y el sistémico, si no me confundo, usa en la vía sanguínea. Correcto, muy bien, esa es la diferencia, no se olviden, ok, chicos, ahí si no apúntenlo, esto es muy importante no solo para inmunos, sino para varias otras cosas, ok. Autocrino, a una misma se autoestimula, se pone la acción a la misma célula, que bota la señal. Paracrino, a las células circundantes y sistémico que usa la vía sanguínea para llegar a una célula diana en otra zona del cuerpo, ¿no? Porque una célula que está en la cabeza, ¿no? En el cerebro, hace señales hacia glándulas que están en el cuello, en el estómago, bueno, no en el estómago, pero bueno, por el estómago, las glándulas suprarrenales, el mismo riñón, vejiga, ¿no? Y todo eso desde el cerebro, ¿cómo llegó hasta ahí? Si, pucha, ¿cuánta distancia hay? Es un montón a nivel celular, ¿no? Entonces, estas son señales sistémicas, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿no? De otras cosas, ¿no? También para el sistema inmune, ya funciona para otras cosas, pero eso vamos a verlo después, ¿no? Pero hasta ahora acuérdense, tiene efecto autocrino, paracrino o sistémico. Los tres puede tener. Y ahora vamos a las quimiocinas. También son, como les dije, citocinas, ¿no? Citoquinas, pero estas de aquí no son exactamente como acción, sino son para atraernos, señalizar. ¿Qué cosas? Son las master regulators del tráfico leucocitario. O sea, estas van a indicarle a los leucocitos, que son todas las células linfoides, ¿no? Todas las células que sirven del sistema inmune, ¿a dónde tienen que ir? Eso es lo que hacen las quimiocinas exactamente. ¿Ok? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Nada? Ok, entonces, entonces paso. Entonces, las citocinas van a tener algunas estructuras, dependiendo de su dominio de hélice, no se tienen que memorizar todo tampoco acá, tranquilos. Esta de función, sí, pero la parte de estructura de que, ah, ¿cuál es su familia IL-2, IL-10? No, no se preocupen. Solo que tengan en cuenta que tiene algunas subfamilias. Hay una familia IL-1, una IL-12, una IL-17 y una TGF-beta, ¿ya? Y una de dominio alfa-hélice, que son las subfamilias que están acá. Eso, a lo mucho, sí se pueden aprender. Que hay diferentes familias y con eso, como que se relacionan con diferentes funciones. Eso sí, lo demás, no. ¿Ya? No que cada uno, todo eso, no. No se preocupen. Luego, los receptores, ¿ya? Tiene que haber un receptor específico para una citocina. O sea, igual que epítope con paratopo, igual, el receptor de una citocina tiene que ser específico para esa citocina, ¿ok? Y otras cosas, ¿no? Acá, la respuesta de este inmuno involucra un patrón de secreción de citocinas que actúan de manera coordinada, que se llama cascada. Hay una cascada de inflamación, por ejemplo, y cascadas de reacciones, ¿no? Porque una señal conlleva otra y esta otra va a generar otra y así. No es como una cadena para lograr un efecto, ¿ya? Y esto es coordinado para garantizar la efectividad de la respuesta inmune. Por eso también hay estos efectos, que también son parte de las características. Un dos sinérgico, un antagónico, en cascada, ¿no? Que les digo como que uno con otro, con otro, con otro. Y el pleiotrópico. A ver, ¿alguien sabe qué significa sinérgico o antagónico? ¿Alguien sabe qué significa sinérgico o antagónico o sabes qué significan en sí cada uno? ¿O uno de ellos? ¿Alguien sabe qué significa imitar? ¿Alguien sabe qué significa sinérgico o antagónico o antagónico o antagónico? A ver, este... A ver, Juan José, ¿sabes cuál es la diferencia entre sinérgico o antagónico? ¿O qué significa alguno de ellos? A ver, chicos, ¿alguno sabe qué significan? ¿Chicos? ¿Ninguno tiene ninguna idea? Si no, al menos díganme, no, la verdad que no, nunca he escuchado esas palabras. A ver, ok, chicos, sinergia es que no exactamente que se complementan, pero que se apoyan y generan una reacción más fuerte. O sea, si yo mando señal A y señal B juntas, que estas dos van a ser una reacción más fuerte. O sea, señal A generaba, no sé, este, ya, ejemplo práctico, que se levante la botella, ¿ya? Y señal B también genera que se levante la botella. Entonces, si yo pongo, si es señal A, levantada hasta acá. Si es señal B, también igualito desde cero, levantada hasta acá. Pero cuando pone señal A y B, ya no levanta solo hasta aquí, sino se va más arriba aún. Ya, eso es sinergia, ¿ya? Energia es eso, que se apoyan y generan una reacción más intensa. Mientras que antagonista es de que no. Si señal A subía la botella, señal B la baja. Entonces, la contrarresta. Si Matt manda señal A y B, simplemente se va a quedar queda, porque ni va a subir ni va a bajar. ¿Ok? Porque señal B la bajaba solamente. Señal A la subía. Entonces, A y B la mantienen en el mismo lugar. ¿Ya? Y por último, las funciones. Ya, esto sí lo tienen que memorizar un poquito, ¿ya? La respuesta humoral. ¿Cuáles son las citocinas involucradas? Y L4, Y L5, Y L3. Luego van a ver qué hace cada una. Lo vamos a ver en las últimas diapositivas, ¿ya? No se preocupen. Pero estas tienen que ver con la respuesta humoral. O sea, con la memoria. ¿Ok? Recuerden la memoria. La respuesta celular. El interferón gamma. Esa es la Y. Esa como Y. Es el gamma. ¿Ya? Y L12. ¿Ok? Eso va con respuesta celular. Luego, para inducir respuesta inflamatoria. IL6, IL1, alfa y beta. El TNF alfa, muy importante. El IL8 y la interleucina 17. La interleucina 1 y la interleucina 17 son de las más inflamatorias. Y la IL6 también es una muy importante porque inicia la cascada de inflamación. ¿Ya? Luego, las antiinflamatorias. Se tienen que memorizar estas de todas maneras. La interleucina 10 y la TGF beta. También un poco la interleucina 13, pero como que pasa un poco más de lado. ¿Ya? Pero las tres importantes ahí de antiinflamatoria. IL10, TGF beta, IL3. Pero las principales dos, IL10, TGF beta. Esas sí no se pueden olvidar por nada. Luego vamos a ver también por qué. Y luego, la homeostasis y memoria es IL7 y IL15. Estas sirven para generar esto. La memoria principalmente. ¿Ok? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Ya? Paso entonces. Entonces, ahora vamos a ver un poco las propiedades. Como les estaba mencionando, la autocrina, perfecto lo que habían dicho, es que se autoestimula a ella misma. Paracrina a una célula cercana, no circundante. Y la endocrina o sistemática es porque va por la circulación para llegar a una célula distante. ¿Ok? Y genera la reacción. Todo perfecto hasta ahí. Luego acabamos de ver esto. Sinergia. Que si es que son dos, se van a complementar y van a hacer una reacción más fuerte. Y el antagonismo es el que bloquea, ¿no? El que contrarresta. Acá creo que les dije que tiene que tener un receptor específico y esto genera una reacción. Y por último, pleiotropía. Eso significa lo de que a cada célula, a cada tipo de célula, va a ser una señal diferente. O sea, va a ser una reacción diferente a pesar de que sea la misma señal. ¿Ok? Entonces. A ver. ¿Entienden lo de pleiotropía? ¿Chicos? ¿Sí se entiende? Sí. Ya. Genial. Y por último, la redundancia. La redundancia no es lo mismo que pleiotropía. ¿Ok? Redundancia es... Y tampoco es lo mismo que sinergia. Es que las dos, las señales, las dos señales que se pongan, ¿no? Acá están poniendo tres. Van a ser el mismo efecto, pero no van a funcionarse. No van a incrementar el efecto. Solo van a ser lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Nada más. Como que, ok. Esta... Esta... La señal A, voy a hacer esto. Me dio la señal B. Bueno, voy a seguir haciéndolo. Pero no es como que aumenta la intensidad, la fuerza. Nada. Simplemente es como que, ok, sigue. Es lo mismo. ¿Ya? Pasamos. Aquí es algo que se van a tener que aprender, ya para este sistema inmune adaptativo, pero se los voy adelantando desde ya porque tiene que ver un poquito con señales aquí. ¿De qué? Cuando hay una presentación de antígenos, luego vamos a ver cómo, qué señales involucran, todo eso. Pero, hasta ahora tienen que saber esto. Las células T, los linfocitos T vírgenes, van a mutar, no, no van a mutar, van a diferenciarse, especializarse, por decirlo así, ¿no? Como que uno es cuando se activan y, digamos, ¿no? Como nosotros nos volvemos médicos, ellos también se activan, ¿ya? Y luego nos toca especialidad, ¿no? Ya. Entonces ellos también se especializan, pero todo eso a la vez. Cuando se activan, o sea, se gradúan, al toque se especializan. ¿Ya? Y dependiendo a su señal y un factor que expresan, van a ser un tipo y van a producir ciertas citocinas. Esto es lo que ahorita es importante. ¿Qué citocinas producen? ¿Ok? El TH2, los importantes son de acá para abajo, ¿ya? El TH2 produce interleucina 4, interleucina 13 y expresa gata 3. Estas tres cositas se tienen que aprender, ¿ya? El TH1 expresa T-Bet y segrega o produce interferón gamma. El TH17 expresa ROR gamma T y produce interleucina 17. Y por último, la T reguladora expresa FOXP3 y produce interleucina 10, interleucina 35 y TGF-beta. Todas son antiinflamatorias. ¿Ok? Hasta ahí. Entendido, ¿verdad? Ya. Entonces, si no hay preguntas hasta ahí, paso. Ahora sí, vamos a ver qué hace cada uno. Ya. Esto es un poquito pesadito. Primero, las citocinas, lo factor de necrosis tumoral, TNFF-alfa, viene de los macrófagos, linfocitos y va a generar inflamación. O sea, toda la cascada inflamatoria también va a estar el TNFF-alfa. La interleucina 1, producida por macrófagos y células endoteliales, o sea, las células de los vasos sanguíneos, cuando hay algún peligro las van a secretar, que van a generar inflamación, coagulación, fiebre, síntesis de proteínas de fase aguda, para llamar justo a la inflamación y que pueda defenderse el cuerpo. Porque cuando tú te cortas, tú te golpeas, las células endoteliales, o sea, las células de los vasos sanguíneos se dañan y llaman ayuda, piden ayuda. ¿Ok? Para eso sirve la interleucina 1 ahí. Luego, interleucina 12, producida por macrófagos y células entríticas. Importantísimo, por eso está en rojo, diferenciación de TH1, o sea, para generar interferón gamma. ¿Ok? Para la síntesis de interferón gamma, también induce eso. Y el aumento de la actividad citotóxica, o sea, matar células. Luego, los interferones de tipo único, tipo 1, perdón. El interferón alfa viene de los macrófagos y el interferón beta viene de los fibroblastos. Importante acá, a pesar de que no está en rojo, induce el estado antivírico. Este es un estado celular en el cual las células producen menos proteínas para evitar que los virus se puedan reproducir o, bueno, sí, copiar, ¿no? Se copian o se reproducen en nuestras propias células. Y la activación de los natural killer. ¿Por qué? Porque los natural killer van a matar a las células infectadas, como habíamos visto. Y expresión de MHC1, porque así las células que están infectadas pueden expresar de que están infectadas. ¿Ok? Pueden llamar ayuda. La interleucina 6, que son los macrófagos, los linfocitos T y las células centrales también las producen. Para también, justamente, como les dije, esta es la inicial de la cascada, muy importante la cascada, para la síntesis de proteínas de fase aguda y la proliferación de linfocitos B. Y por último, las quimiosinas en general, que van a generar el quimiotaxis, ¿no? Esta de que un, ok, tengo que ir para este lado. ¿Ya? Esto es lo producido por macrófagos, linfocitos T, plaquetas, células endoteliales. Hasta ahí, ¿todo se entiende? Ok, paso entonces. Luego, la inmunidad adaptativa, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido, porque, como les dije, no es tan importante ahorita. Vamos a verlo después también. Interleucinados por linfocitos T y generan más diferenciación de linfocitos T. Y la síntesis de anticuerpos. La interleucina 4, producida por linfocitos T, CD4 y mastocitos. ¿Qué va a ser? Esto sí es importante. Inhibición de la activación mediada por interferón GAN. O sea, este genera inflamación, sí, la interleucina 4, pero es de diferente tipo. La interleucina 4 se asocia más con alergias, porque cambia el isotipo de la inmunoglobulina a la tipo E, a la IgE. Y esa tiene que ver mucho con alergia y contra parásitos. Para estas dos cosas funciona bastante la ILA-4. Luego, la IL-5, producida también por linfocitos T, CD4, justo los TH2. Para proliferar linfocitos, síntesis de IGA, porque tiene que ver con las mucosas, y esto se ve en las alergias. TH2 tiene que ver con alergias, al igual que la interleucina 4. Y activación de osinófilos, que también tiene que ver con alergias y parásitos. Estas dos van juntas. Pero la principal es la interleucina 4, es la que más preguntan y todo eso. Luego, interferon gangma, habíamos visto por qué la produce la TH1. Y también los natural killer y los TCD8, porque aumentan la inmunidad celular y la destrucción de algunas células. La actividad citotóxica favorecían. Y como el linfocito TCD8 y el natural killer son citotóxicos, también los producen. ¿Qué hacen? También, importantísimo, diferenciación a TH1, ¿ya? Y activa macrófagos y ahí cambios de isotipo, en vez de IGA, en este caso es IgG. Luego, la linfotoxina, que va a activar a los neutrófilos para que haga más su trabajo, por decirlo así, que es capturar algunas bacterias, controlar las infecciones, ¿no? Y la TGF-beta, que es producida por linfocitos T, el T regulador siendo específico, y los macrófagos, los tipos 2. Luego vamos a ver eso también más adelante, no se preocupen cuál tipo es cuál. ¿Ya? Por ahora, ¿qué hay que hacer con macrófagos? Y esto genera inhibición de proliferación de los linfocitos T y B, o sea, detienes un regulador, es como que para que diga, ok, ya mataste la enfermedad, ya cálmate, ¿no? Algo así. E inhibe también a los propios macrófagos, a pesar de que los macrófagos lo producen. Es interesante esto, luego vamos a ver cómo funciona. Entonces, TH1 con las interrupciones 2, interferon gamma, TNF-beta, no TGF-b, TGF-b, es diferente, es TNF, es inmunidad celular, la TH2 con interrupciones 4, 5, 6, 10 y 13 va a generar inmunidad tumoral, y los T reguladores con TGF-beta, regulación del sistema inmune, lo calman, lo dicen como que, oye, cálmate, ¿no? Es como Black Widow con Holka, igualito ahí, lo calman, ¿ya? Tienen que recordar este de acá, que es demasiado importante, el TGF-beta y las T reguladoras, ¿ya? A pesar de que ahorita no estamos en inmune adaptativa. Y entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta sobre la clase? No. Ok. Entonces, voy a parar la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!